Nos vamos ya, no lo sé por tu mar Saben que se va a saber, ya no te callarán Es tu alma llena de tu alma, de tu amor Te lo sé, no te callarán Y tus palabras no hablan Saben que se va a saber, ya no te callarán No te callar, ya no te callarán 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.